Hola tú, mi traviesa. Ok, ok. Vamos a seguir con la clase, estamos totalmente en vivo. Siempre hay muchas sorpresas después de cada video. Permínenos de ver, no sean floradoras. Empiezan viendo el video, luego dice promedio, un minuto, dos, dos, uno, tres. Aguéntenme. Luego no. Y digan que no sirven las canciones, sí sirven. ¡Hagan solo ustedes los otros pasos! ¡Síganlo! Y la cara antes de su batirá, tú bien sabes que me pasó. A mí no se me da eso de andar en revés a la palabra mujer. La verdad me da perezas y no es aún si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Yo lo siento miedo porque te ahogaste, no sé si lo mal no lo pienses, no me importa lo que me gusta 1, 2, 1, levánme esos hombros, patas de fibrasas, hasta arriba, hasta arriba, voy, despega los pies del piso, despacio, eso, vamos a hacer volumen, ok, me voy a sentar, se te olvidó que ni me damos los buenos días, cuando la otra apareció, tu planeta que no funciona, no hay verdad, quizás conmigo se te fue la que, y lo sabio por ti, has perdido la vergüenza, te activas, pues no fue tu sabidata, vete de aquí, que nos quiero resumir, y lo que quieres de ti, te doy cinco minutos para ahora, si no piensas que no tengo nada más que hacer, y si te salgo de cualquier corretecí, hay una última vez, es para la comprensión, no te ves muy bien, la vida de mi corazón, yo te juro hice, Várate, ve, lo que quieres decir, si te salgo de cualquier cosa, no te ves muy bien, ya Y si te saludo es por pura cortesía ¡Oh! ¡Eh! ¡Chile, gana! ¡Uh! ¡La vida en mi guay, yo canto! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Eso, no! ¡No, no, 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 no.